No sé, es como aquí hay una constante entre sectores opositores y oficialistas de distintos sectores opositores y distinto oficialismo. Ya sé, abuela, tengo que ordenar cosas, tengo que ir a vender libros, tengo que hacer varias cosas. Cuando voy para allá lo soluciono, estoy ordenando acá para salir. ¿Qué es lo que dije? Que yo tengo mi vida, abuela, tengo cosas que hacer también.